Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saidi y hoy les voy a presentar un nuevo panfleto que está disponible para imprimir. Es el panfleto de ahorros de bebé y estas ventas o estos ahorros y los cupones son disponibles hasta el 30 de mayo, así que tienen mucho tiempo para poder aprovechar estas ofertas. Ahora, quiero mencionar que si ustedes viven en un estado donde las ofertas semanales comienzan los jueves, entonces este cupón será disponible para el jueves, no hoy miércoles, así que solamente quería verificar eso. Así que vamos a tomar un vistazo a los cupones y las ofertas que están disponibles en este panfleto. En la primera página tenemos 5 dólares menos cuando compras dos pañales de Pampers o Loves. Estos incluyen los paquetes que vienen en las bolsas hasta las cajas, así que son de 18 a 112 y también incluyen los Easy Ups de 19 a 26. La siguiente oferta es 5 dólares menos cuando compras dos Enfamilas o Enfagrow de 19.8 a 24 onzas. Los Sprouts Organic Baby Food están en precio de oferta a 1 dólar cada uno o 10 por 10. Siempre hay cupones en la página del fabricante. Vamos a la siguiente página. En la siguiente página tenemos 5 dólares menos cuando compras dos Similac Infant Formula o el Go & Grow. 10 dólares, perdón, 10 por 10 o 1 dólar cada uno en la comida orgánica de Gerber Second Food o en el Gerber Graduate. También tenemos ofertas en Huggies. Cuando compras dos te reducen 7 dólares y estos son para las cajas. No incluyen las bolsitas, sino las cajas de 42 a 104 y también incluyen los Pull Ups y los Good Nights de 24 a 32. Es la caja. Y también está mencionando aquí que hay un cupón digital de 7 dólares en la compra de dos, así que se pueden combinar el cupón digital y la oferta de 7 dólares menos en la compra de dos. Así que buen precio ahí. Tenemos cupones disponibles. Tenemos 5 dólares en la compra de 3 Pedial Shirt Complete Balance Nutrition o el Sidekick. Este cupón tiene un límite de 1 por oferta, así que este cupón si compran 6 pueden utilizar 2 cupones. Así que todos los cupones en esta página dicen lo mismo. El siguiente cupón que tenemos es de 3 dólares menos cuando compras 6 comiditas orgánicas de Gerber Second Food. Tenemos 5 dólares menos en la compra de 3 fórmulas de Simalac o el Ready to Feed. En la siguiente página tenemos 1 dólar menos en la compra de A&D, el Ointment, de la caja de 4 onzas. Y esto tiene un límite de 1 por artículo. Así que si compran 3 pueden utilizar 3 de los cupones. El siguiente cupón es 3 dólares menos en Copperton Water Babies, Sunscreen Lotion o también el Mineral Lotion. El siguiente cupón es 1 dólar menos en la compra de 4 comiditas de Bebé Plum Organics. Así que buen cupón allí. Los siguientes cupones tenemos 2 dólares menos en la compra de Wipes de Pampers. Incluyen los Sensitive, los Natural Clean o el Unscented de 168 a 448. Y este cupón también es un límite de 1 por producto. El siguiente cupón que tenemos es 5 dólares menos en la compra de 2 Enfa Milk. O el InfraGrow Toddler Transition o el Next Step Milk. Y el siguiente cupón que tenemos es 1 dólar 50 en la compra de Sprout Snacks. Hemos visto cuando este cupón ha estado anteriormente. Hemos visto que hay cupones del fabricante que se pueden combinar. Así que buenas ofertas allí. Y en la siguiente página tenemos 1 dólar menos en la compra de Pedialyte Aura Electrolyte Solution o el Advanced Care. Y el otro cupón que tenemos es 1 dólar menos en la compra de 2 Gerber Graduate Yogurt Melt. También incluyen los Veggie Melts y los Toddler Bites. Y esos son todos los cupones que están disponibles. Voy a dejar el link en la descripción o el enlace en la descripción de donde pueden agarrar estos cupones. O si quieren pueden ir a la página de Publix.com, van a la partecita de abajo. Y ahí les va a decir, le va a dar la opción de darle clic y ahí pueden ir a imprimir. Y eso es todo. Espero que les guste este video. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Un bye.